La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. Congreso de la República aprueba ley de registro móvil que endurece penas contra los ladrones de celulares y el comercio de los aparatos robados. Salubristas manifiestan en demanda de un mayor presupuesto para el Ministerio de Salud. Normalistas vuelven a la carga en favor de la carrera del magisterio tradicional. El reclutamiento de menores para sicariato es la segunda forma más común de explotación en Guatemala. Entérese en este reportaje especial. Valdemar Lorenzana, hijo, es detenido en Teculután con fines de extradición a Estados Unidos, quien lo reclama por narcotráfico. Las fotos de una fiesta entre nichos y tumbas le cuesta el cargo a la administradora del cementerio general, Roxana Morales, quien explica, noticiero, guatemisión, el motivo de la fiesta. Y en Noticias del Mundo, Dilma Rousseff cancela visita oficial a Estados Unidos por el espionaje descubierto a su correspondencia. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. La nueva Toyota RAV4, la diferencia entre sed y aparentar. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Emilio. Bienvenido. Claro que sí, María Luisa, y bienvenidos a todos ustedes que están en casa. Empezamos la información. Indy, energía para todos, presenta. Y para iniciar esta noche, la información sobre cómo avanza la aprobación de la ley de registro de teléfonos móviles con el fin de regularizar su comercio y detener el robo de celulares. Aquí la nota. Con el apoyo de 117 votos, se aprobó de urgencia nacional la ley de registro móvil, una norma que busca frenar el índice de robo de celulares, con medidas como la implementación de un registro de usuarios, mayores sanciones para los ladrones y la liberalización del uso de los aparatos para evitar la modificación mejor conocida como flasheo. Los diputados, entre ellos los integrantes de la bancada líder, apoyaron la moción, lo que no evitó algunos ataques entre los congresistas. Porque si las autoridades no cumplen la ley, ni se preocupan para que tenga un fiel cumplimiento, solo estamos autorizando poemas de amor constantemente en este congreso. ¿Cómo puede ser que un diputado se pare aquí y que nos diga que gracias a que ellos, si ellos llevan un año de estar bloqueando, chantajeando, extorsionando, y hoy tampoco es la excepción? Ahora quieren decir que de ellos es la ley de celulares. No, señores diputados. El oficialismo y las bancadas minoritarias hicieron un llamado al sector justicia para que la ley no caiga en saco roto. Hoy le estamos dando herramientas al Ministerio Público, le estamos dando herramientas al Ministerio de Gobernación, le estamos dando herramientas a todas las instituciones que se dedican a combatir los malos actos de los malos guatemaltecos. Que nada serviría esta ley si las autoridades encargadas de impartir justicia en Guatemala no aplican verdaderamente como debe ser la ley. La norma permite liberar el uso de los celulares luego de 24 meses de contrato. Los usuarios de teléfonos móviles tienen 36 meses para registrar sus aparatos, evitando el flasheo y la comercialización de celulares robados. Finaliza así la jornada legislativa con una ley que busca disminuir el robo de celulares. Por una Guatemala en paz, Benkeichín y Nueva Medina. En otro tema, las autoridades municipales aún no están facultadas para multar a los motoristas hasta que sean publicadas en el diario oficial las nuevas disposiciones del reglamento de tránsito para los motoristas. Extraoficialmente se habla que mañana ya estaría publicado el reglamento, en donde se destaca que a partir del 15 de octubre será la fecha límite para utilizar el chaleco. De lo contrario, serán multados con 500 quetzales. Dentro de las nuevas disposiciones también resalta que los motoristas tienen que tener visibles los números en el chaleco. De lo contrario, también serán multados. Que aún continuamos en espera como departamento de tránsito del nuevo acuerdo gubernativo que venga a derrogar parte de las disposiciones anteriormente publicadas para que las personas ya al momento de publicarlo oficialmente, las personas ya tengan conocimiento y por supuesto darle continuidad y cumplimiento a la ley. Hemos estado monitoreando algunas municipalidades donde ya hay PMT autorizada y al momento no se tiene aún operativos, no se están emitiendo sanciones. Ellos también continúan en espera de este nuevo acuerdo gubernativo para poder ya emitir las sanciones correspondientes. Y el Sindicato de Trabajadores de Salud y el Frente Nacional de Lucha realizaron una marcha pacífica con el objetivo de entregar una propuesta presupuestaria donde piden un aumento del 11% más de lo que reciben anualmente. Así también una nueva iniciativa de ley llamada Robin Hood que busca garantizar el derecho humano a la salud pública del país. Aproximadamente 600 personas se reunieron en el Ministerio de Salud para luego dirigirse al Congreso de la República. Y por su parte, con rumbo al Ministerio de Educación, estudiantes de escuelas normalistas de la capital y también del interior del país realizaron una manifestación para pedir que se les regrese la carrera magisterial tal y como estaba al principio, o al menos llegar a un acuerdo en el que se beneficien ambas partes. Los manifestantes hicieron entrega de un documento que contiene las propuestas realizadas a las autoridades del Ministerio de Educación. Y los procesos legales que tiene pendiente, FONAPAS ha obligado a la Comisión Liquidadora a elaborar una proyección presupuestaria para el próximo año, pese a que el cierre del fondo estaba planificado para enero del 2014. INDE ENERGÍA PARA TODOS Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero cuando volvamos... Un reportaje especial pone al descubierto las modernas formas de esclavitud en nuestra Guatemala. Además, una niña testifica a puerta cerrada el juicio contra un hombre acusado de matar a su hija. Regresamos con esa información en breve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.